Arda, creo que soy adoptada ¿Qué? Ari, ven Ari, hazla ¿Pero me sacaba de sonar el timbre? No entiendo absolutamente nada What? What, 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 what? No hay absolutamente nadie ¿Y esta carta? Carta de adopción Personalmente, Mafia Rosa, yo ya no entiendo lo que está pasando aquí ¿Quién ha enviado esta carta? ¿Para qué la ha pedido Ari? ¿Cómo? Tenemos muchas preguntas que responder en este vídeo Y vamos a ver si en el papel pone que Ari es adoptada o no Pero no entiendo nada, claro La cosa es que os explico No estoy entendiendo nada porque básicamente Ari 100% no es mi hija Os explico cómo surgió esto Básicamente yo estaba tranquilísimamente un día en casa Cuando de repente mis padres me llamaron y me dijeron Arda, tienes una hermana Sí, sí, una hermana En ningún momento me dijeron nada de hija Tienes que ir a conocerla Y yo como buena persona que soy porque vivo al máximo Pues fui básicamente a conocer a mi supuesta hermana Porque mis padres me habían llamado y me habían dicho Tete, tienes una hermana, ves a visitarla Está en un centro comercial Yo quedé con esa chica Resultó ser Ari Me cayó genial y al final de ese vídeo Mis padres me llamaron y me dijeron que obviamente Ella no era mi hermana Y ahí realmente acaba la historia Pero lo que pasa es que a vosotros A la mafia rusa A los mejores No sé, pero somos increíbles Os gustó tantísimo la chica Que decidiste llamarla mi hija Si es por eso que pongo los títulos Mi hija No es porque realmente ella sea mi hija Es porque a vosotros En aquel tiempo os moló muchísimo De que ella, entre comillas, sea mi hija pequeña Y de ahí surgió la idea Pero claro, ahora mismo tenemos una maldita carta De adopción O sea, ¿qué va a poner aquí? Que yo realmente soy el padre o no soy el padre Imaginaros que realmente soy el padre Tenemos muchas preguntas que contestar Pero antes, mafiar un sal, ya sabéis Muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando Suscribiros al canal Que es una de las cosas más importantes Para superar a Cristian Ronaldo Porque él tiene más de 2 millones Y nosotros estamos a punto de superarlo Pam, 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 pam Hostia, me estoy emocionando demasiado Y estoy ahora mismo flipando Con todos los que tenemos liado en casa La cosa es que hay un botón rojo Pum, lo pulsáis Para que se ponga en gris Tan fácil, tan sencillo Tan simple como eso, familia Pues ahí están ahora mismo todos los chavales Vamos a poner esta carta justamente por aquí Eh, chicos, una cosa ¿Pudo yo hablar con Aria solas, por favor? No ¿Por qué, bro? Porque tienes que quedarte aquí a hablar Pues porque es mi cuarto Y entonces os tenéis que ir Muy simple y muy fácil como eso Que es tan importante como para que nos tengamos que ir Eh, vosotros salís Oliver, Churín, Piquete Salís de la habitación Todo el mundo menos Aria No, no, no Vení, vení, vení un segundo Cierra la puerta si puede ser Venga, va, Oliver, va Va, Oliver, con más ganas Tú vete, vete por ahí Y yo contigo no tengo nada que hablar Estoy ahora mismo super nervioso Porque mirad lo que nos ha llegado Entre comillas Una carta de adopción ¿Yo voy a adoptar un animal nuevo? No voy a adoptar un animal nuevo Es de ella ¿De qué? ¿De Aria? ¿De la criada? Sí, esa es la cosa Y tenemos que abrir Tenemos que abrir la carta Pero para eso primero necesito hablar con él Por eso os he dicho que salgáis del cuarto O sea, no toméis a mal Pero es que teníais que salir del cuarto 100% Vale, eh Eh, Ariadna ¿Qué tienes detrás? Eh, es una cosa que la verdad es que A ti ahora mismo No te importa, ¿vale? Vamos a dejarla justamente por aquí Yo qué sé Dime Que me digas qué es No es nada Pero yo te vengo a preguntar No, no, dime qué es Ahora me lo dices Que no es nada, Ari Me digas lo que es Si quieres que te lo diga Pórtate bien y escúchame Te tengo una conversación La verdad es que de bastante, bastante Mayores Y posiblemente tú No estés preparada Para todo Lo que te va a venir ahora mismo encima Pero la cosa es que, Ari No me mires así El lunes es mi cumple Ya sé que el lunes es tu cumple Ya lo sé Ya sé que el lunes es tu cumple Pero creo que Lo que has dicho antes No tiene ningún tipo de sentido No eres adoptada, Ari ¿Qué? ¿Por qué crees que eres adoptada? Aquí le estaba haciendo una broma a Ari Para ver si es broma todo lo que dice o no Es que no nos parecemos en nada Pero a ver, Ari ¿Cómo vas a ser adoptada? O sea, ¿por qué dices eso? O sea, en plan, no he entendido Mira, mira ¿Nos parecemos en ojos? No, nos parecemos en nada ¿Cómo que no nos parecemos? ¿Cómo que no nos parecemos en ojos? No No, no nos parecemos en ojos No No nos parecemos en ojos No nos parecemos en ojos, Ari Es que te parece De forma tampoco A ver, Ariadna, pero de forma Puedes saber si salió deformada, tú ¿Qué? Te puedes caer un rato Me estoy hablando Vale, sigue explicando Ariadna, ¿tú crees que eres alta? Sí ¿Y en eso te basas? Sí Vale, perfecto ¿Pero qué tenías detrás de la mano? Yo creo que sabes perfectamente Lo que tenía detrás de la mano ¿Lo has pedido tú? No sé qué tenías No puedo decirte si lo pedí o no Vale, Ari Tranqui Tranqui, tranqui O sea, tranqui No entiendo No, no, no Te lo estoy diciendo de verdad Ari, Ari, ya está Que me digas lo que había Si me lo dices te digo el por qué Ya está, ya está Ari, Ari, ya está Dímelo Ari, ya está ¿Cómo ha llegado este cardo? Punto pedota Vale, ahí está Oliver Que básicamente es el novio de Ari Tiene que saber 100% Todo lo que está pasando Mafia rusa Suscribiros y 40.000 likes en este vídeo Y muy importante es seguirme en Instagram Oliver ¿Qué pasa? A ver, lo que está pasando con Ari ¿No crees que es bastante raro? Un poco ¿Pero qué pasa? A ver que no sé nada del tema O sea, que tú notas que Ari está un poco rara, ¿verdad? Un poco Y yo también lo noto O sea, tú créeme que yo a Ari la noto rara No, la noto rarísima Pero la cosa es que ¿Qué está pasando, Oliver? ¿Qué está pasando? Porque tú 100% lo tienes que saber Yo no lo sé nada A mí no me ha dicho nada Oliver, Oliver, escúchame 100% lo sabes No 100% lo sabes No lo sé 100% lo sabes Y yo confío totalmente en ti Y en que tú me digas Toda la maldita verdad, Oliver Pero que yo no sé nada, harta Oliver, escúchame Tú 100% lo sabes No lo sé Vale, pues si no lo sabes Yo te lo voy a contar Yo te lo voy a contar Básicamente, Ari me está diciendo Que ella es adoptada O sea Mentira A ver, yo he hablado con Ari Déjalo, déjalo A ver, mafia rusa No entiendo absolutamente nada De lo que está pasando aquí O sea, es una cosa espectacular Yo a Ari le estoy diciendo Que realmente ella no es adoptada Porque sé que a Ari, vamos La voy a realmente destrozar Si le digo que es adoptada Pero la cosa es que no entiendo Porque ella le está diciendo Que ella es 100% mi hija No entiendo nada Está Ari con... Oh, qué cojones Creo que están tramando algo Súper extraño La cosa es que no tiene nada de sentido Que ahora mismo ella diga Que es mi hija Cuando ella sabe perfectamente Que no es mi hija A lo mejor se ha metido Tanto en la cabeza Que realmente es mi hija Que ahora como le diga Que ella no es mi hija Es que la destrozo Y yo no quiero ver a mi ninja llorar Es imposible que pase eso Por favor Diosito, ayúdame Pero no estoy entendiendo nada Acabo de llegar una carta de adopción De un centro de no sé qué Porque mi hija Me está diciendo Que ella es adoptada Pero es que no es mi hija Pero claro Ella se está creyendo realmente Que ella es mi hija Ese es el problema Y como yo le diga Que es real Que es adoptada Yo creo que le da un trauma Esa es la cosa Ese es el problema O sea, es que no le quiero hacer daño ¿Habla con ella? La carta de adopción Creo que la ha pedido ella Pero si no la ha pedido ella ¿Quién la ha pedido? ¿Para qué la ha pedido? ¿Cuándo la ha pedido? ¿Y por qué la carta está en mi casa? Hay aún muchísimas preguntas Por resolver en este vídeo Mafia rusa Y ahora las vamos a resolver 100% ¿Pero qué haces? A ver, chavales Tengo una conversación bastante importante Pero tenéis que levantar obviamente De vuestras sillas Porque cuando hablan los mayores Yo os he educado Para que os levantéis de vuestras sillas El caso, amigos Ariadna Tenemos que tener una conversación bastante importante Contigo La cual la verdad es que Oliver Qué guapo eres Eres un guaperas tú, ¿eh? Pero bueno, los guaperas Ahora mismo se tienen que ir, ¿vale? No, no, no No sé dónde tienes que ir Falta Tu novio se va Y tú te rías, ¿eh? Tú te rías en su bandita cara, ¿eh? ¡Ah! Mi pantalón blanco ¿Tú has manchado? ¿Tú limpias? Así las cosas van en la vida El que la caga Lo soluciona El que lo friega Lo limpia Aunque sea lo mismo El que lo ensucia No me lo puedo creer ¿Y yo que se ha capado? Tira para adentro Y deja Va, Ari, va Que hay que hablar En serio A ver, Ari Tengo una conversación bastante importante contigo Vamos a dejar las bromas, ¿vale? Va, en serio Va, deja las bromas y siéntate En serio Tengo una cosa muy seria que contarte ¿Vale? Y ahora mismo estamos fuera de bromas, ¿eh? Ahora mismo ya no hay ningún tipo de broma Ari, ¿tú te acuerdas lo que pasó justamente hace ocho meses? Hace ocho meses es cuando mis padres y Ari me hicieron la broma de que era mi hermana Lo que sé Pero a ver, Ari No, en serio no recuerdas lo que pasó hace ocho meses, ¿de verdad? No O sea, cero por ciento Yo me acuerdo de lo que me interesa Vale A ver, perfecto Vale, entonces esto no te interesa Pero yo tengo una pregunta ¿Tú no te acuerdas como nos conocimos? No ¿Cómo no te vas a acordar de como nos conocimos, Ari? No tiene ningún tipo de sentido No me acuerdo A ver Esta conversación va a ser muy rara, tío Hombre, si tú eres raro, la conversación va a ser rara Soy rarísimo, Ari, escúchame Justo hace ocho meses es cuando nos conocimos Porque mis padres, ¿vale? Mis padres O sea, mis abuelos No son tus abuelos mis padres Ari, no sé si te acuerdas, pero tú lo que me hiciste es una broma De que tú eras mi hermana con pinchada con mis padres Sí, claro, voy y me lo creo, ¿no? A ver, Ari Si quieres aquí hay un unicornio Que vengo montada con la broma No es broma O sea, no es ni... Para nada, para nada Ariadna No es ninguna broma No te entro ninguna broma Ariadna Todo el mundo lo vio por el canal Si es que hasta publiqué el vídeo de la experiencia O sea, ¿en serio? O sea, ¿me estás diciendo en serio que tú piensas que eres mi hija? Yo qué sé Real, o sea, tú sabes que yo te tengo mucho aprecio Pero yo no tengo ninguna hija biológica O sea, tengo 17 años, en plan Sería algo bastante, bastante raro, la verdad ¿Cómo tú explicas que tú eres mi hija, entonces? Sí, he adoptado ¿Tú has tomado alguna medida para saber si eres adoptada? Aquí, básicamente, me refiero a la carta Mira esto ¿Cómo abrimos esto? Tengo una cosa detrás de mi espalda ahora mismo, ¿vale? Y la cosa es... Ariadna Lo que está por el espejo es una carta Efectivamente, es una carta que la verdad es que no hace nada de gracia Ni sé de dónde ha salido, ni sé cómo, ni cuándo, ni de dónde ha salido Y la verdad es que no te veo a ti capaz Carta de adopción Carta de adopción, ¿qué es eso? Para, es una carta de adopción, sí Que no sé cómo ha llegado a casa Esa es la cosa Porque yo no la he pedido ¿Quién la ha pedido? ¿Cuándo y cómo lo ha hecho? Esas son las preguntas que te tengo que preguntar ¿Qué? ¿Nacar ha pedido una carta de adopción? Puede que sí O sea, que me estás diciendo que Nacar, mi amigo Este chaval de aquí que vive con nosotros, que ahora mismo no está en casa Te ha ayudado a pedir una carta de adopción para ver si realmente yo soy tu padre Puede que sí, puede que no A ver, Ari, dime la verdad, ¿sí o no? Sí No entiendo nada, tío No entiendo nada Yo ahora mismo estoy flipando, tío ¿Querés que la tenemos que abrir? Una carta está para abrir Pues mafia rusa, 40.000 likes en este vídeo Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba PAM, 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 PAM Al canal para superar a Cristiano Ronaldo Pronto seguramente vayamos al ejército O sea, se va a liar pardísima Pero nosotros ahora mismo tenemos que abrir una jodida carta de adopción Estoy flipando A ver, Ariadna Sé que a lo mejor no quisieras que esta conversación llegara Yo personalmente estoy flipando Porque fue una broma de mis padres contigo Que me lo estás negando Me estás diciendo No tiene sentido lo que estás diciendo Pero bueno Vamos a abrir la carta Vamos a ver lo que es una carta de adopción Yo tengo una pregunta ¿Hace cuánto NACAR hizo esto contigo? ¿Hace más de una semana? Dime si o no ¿No? ¿Hace menos de una semana? Hace menos de una semana Lo que pasa es que No tengo ni idea de por qué no estoy hablando Lo que pasa es que NACAR ahora mismo no está en casa Si no le diría What the fuck estás haciendo, hermano? La pregunta es En la carta de adopción Supongo que es una prueba de paternidad Más que una carta de adopción Le habéis pegado un papel súper extraño Para llamar mi atención Porque es que Me encantan literalmente todos estos papeles En plan con carteles grandes No sé por qué La cosa es Habéis pegado esto, ¿verdad? Vosotros, ¿no? Venga, vale, sí Bueno, esto yo creo que es una prueba de paternidad Y la cosa es que Para prueba de paternidad Tenéis que Coger mi ADN ¿De dónde lo habéis cogido? Del pelo, bro O sea que habéis estado Todas las hostias que te he metido en la cabeza Seguido por el pelo Por eso ¡Hala, hala, hala, hala! Fue en el cámara, es claro NACAR de vez en cuando me hacía así No sé qué, no sé cuánto Y yo estaba diciendo ¿Por qué me estás tocando tanto el pelo? Para, que me estás despeinando Ahora sí entiendo El caso de Ariadna Vamos a abrir la carta Literalmente espero que todo el mundo ya se haya suscrito al maldito canal Porque si no lo habéis hecho literalmente No sé qué estáis haciendo Os vais a aburrir mucho en vuestra vida Si no estáis suscritos a nuestro canal Pasan cosas muy extrañas todos los días Y aquí efectivamente está la carta Mafia rusa, mafia rusa, mafia rusa Creo que es uno de los momentos más importantes de mi vida O sea, yo creo que es como súper, súper extraño Que esté pasando todo esto en mi maldita vida Pero bueno, vamos a abrirlo ya Lo vais a ver vosotros primero 3, 2, 1 40.000 lecciones de vídeo Seguidme todo el mundo en Instagram Que lo tenéis en la primera ni en la descripción 3, 2, 1 Por lo que estoy viendo por la cámara Es literalmente un montonazo de texto Que yo ahora mismo no entiendo A ver Adopción internacional O sea, por aquí justamente lo pone, ¿vale? O sea, todo lo demás lo veréis censurado Pero porque son datos y cosas raras Adopción internacional Es la solicitada por extranjeros residentes en el país Permanentemente O sea, yo Porque yo soy extranjero Soy de Rusia Y resido en España En este país Permanentemente Que ese soy yo Y aquí también pone Javier Que ese es NACAR Vamos a ver si realmente Soy el padre o no Tengo miedo de quitar el papelillo 3, 2, 1 ¿Quién? Sinせて ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.